Que no se me ocurre, que a tu ser la figura, que no tengo que ser, para que se me diga por la última camada de ser, si por qué vengo de mejor. De que agarraza a luz del día, de ahí se me secan sus esperanzas, de la luz que la vida, fuera de la granza de tu querida. Que no se me ocurre, que no se me ocurre, que no se me ocurre. Que no se me ocurre, que no se me ocurre.